Continúa Fernández Héctor. Muchas gracias, presidenta. ¿Se escucha? Bueno, yo a partir de una serie de reclamos, de consultas y quejas que tenía el colectivo, quiero destacar la resolución que tomó la Andis y quiero destacarla porque era un nuevo escollo, un incordio, una nueva molestia, el tema del certificado médico obligatorio. Quiero destacar la resolución 8 del 2020 que tomó la Andis y quiero felicitar al doctor Espósito y a su equipo porque eso fue dado de baja, el certificado médico obligatorio en forma digital. Dicho esto, quiero comentarle al doctor Espósito que los últimos años esta comisión, a la que yo me integro ahora por primera vez en este año que transcurre, trabajó muchísimo en un proyecto de ley que lograba armonizar con la convención los derechos de las personas con discapacidad. Esa fijaba una serie de normas programáticas y estructurales de accesibilidad que serían hoy muy importantes en este momento crítico de pandemia. A mí me gustaría, si usted puede ponderar, si usted le parece importante, si usted considera que debemos impulsar ese proyecto de ley que ya cuenta con media sanción en diputados.